Esto es Socialpreners. Hoy en Off The Record, mostrando lo que no se ve con Elena Martín y María Ledesma. Muy buenas tardes o días o cuando nos estés escuchando a todos. Hoy estamos aquí con un episodio más de Off The Record. Y bueno, hoy venimos a hablar de varias cositas, de ansiedad, de vocación, pero queremos hacerlo como siempre con un invitado. Hoy tenemos por aquí a Alejandro y bueno, le iba a presentar yo, pero creo que es mejor que se presente él. Cuéntanos Alejandro un poquito quién eres, qué haces, qué te dedicas. Hola a todos. Pues sí, soy Alejandro Carrasco. Soy osteópata, es lo que principalmente me dedico actualmente. También doy clases en el Centro Tubán de osteopatía y bueno, principalmente es eso. Soy una persona de 30 años que bueno, empecé hace muchos años a estudiar primero con masajes, así muy vagamente. Y luego poco a poco fui evolucionando, fui avanzando y a día de hoy sigo de momento estudiando. Y a eso me dedico. Me dedico a aprender y bueno, a intentar ayudar o acompañar, como me gusta a mí decir, a los pacientes ese pequeño camino que vienen conmigo. Episodio patrocinado por el Club de Negocios Jobs, la comunidad de negocios donde profesionales independientes, empresarios y emprendedores trabajan juntos para marcar la diferencia y hacen crecer el valor de tu negocio para que ibas feliz. El Club además nos regala un curso para descubrir los 7 puntos clave para el éxito de tu proyecto. Tienes el enlace y el código promocional con el 100% de descuento al curso en la descripción de este episodio. Queremos preguntarte algunas cositas para que nos cuentes un poco pinceladas sobre cuál ha sido tu proceso para descubrir esa vocación que tienes actualmente como osteópata y esa capacidad que tienes de juntar y conectar lo que les pasa a las personas a nivel fisiológico con lo que les ocurre a nivel emocional. Entonces, ¿cómo llegaste a la conclusión de que este era tu camino? Vale, pues el momento exacto no lo sé porque luego te pones a pensarlo y hay muchos momentos ahí donde había relación con el tema de los masajes. Pero el proceso al final es complicado. Comencé estudiando cuando salí del colegio primero ingeniería informática, probé ahí un año. Yo quería ser policía en principio. Bueno, de hecho, más pequeño quería ser bombero, luego ya policía. Y lo típico que en casa te dice, no, no, tienes que estudiar una carrera. Y dije, bueno, pues me meto a informática, pues se me dan bien los números y las ciencias y demás. Y digo, y de ahí pues intento luego rescatarlo de policía. Nada, el año lo veía que eso no me gustaba. Y me cambié a derecho. Digo, bueno, como voy a opositar, pues voy a meter en derecho. Luego aparte tenía un amiguete del colegio que también empezaba en derecho. Entonces, bueno, lo típico que te juntas ahí un poco. Y me tiré tres años estudiando de derecho. El primer año bastante bien. El segundo también más o menos bien. El tercero ya se empezó a truncar un poco. Y ahí fue cuando, en el primer año de derecho, yo empecé a jugar a... Esto tiene bastante que ver. Empecé a jugar al rugby en la universidad. Al siguiente año me metí en un club. Y cuando empecé, pues bueno, empecé a... Rápido me subieron al primer equipo. Y a jugar yo no tenía mucha idea. Decían que era bueno, pero no era muy experto en el rugby. Y claro, me puse a jugar con gente que llevaba muchos años, sabía mucho y por lo tanto me lesioné mucho. Y a raíz de tener este tipo de lesiones, pues conocí... Bueno, iba a un fisio y al final no me lo lograba quitar. Algunas lesiones. Y conocí de repente a una persona y lo que hacía me encantó. La verdad, parecía... Él también se recreaba un poco con su trabajo. Pero la verdad es que se veía que era diferente. Y solucionaba muy rápido los problemas. Y aparentemente fue muy sencillo. Como que tenía mucho control del cuerpo. Y se me encendió ahí un poco la bombilla. Yo creo que ese junto el que en derecho empezaba a ir un poco regular. Me costaba demasiado con que descubrí esto. Y me planté el cambio. Y fue ahí... Fue muy complicado decidirme. Porque al final ya son muchos años y tienes ahí el miedo. La presión que te pones tú que te crees que hay desde casa. Que yo en mi caso no existía, pero yo me la ponía. Y hasta que decidí tomar la decisión, le pedí el currículum a mi terapeuta, al que me trataba. Y vi todo lo que había estudiado y me la apunté. Y dije, vale, pues voy a por ello. Voy a ponerme a estudiar esto. Y lo dejé. Me puse a estudiar... Pues eso, empecé con quiro-masaje. Y luego ya no paré. Pues quiro-masaje, masaje deportivo, que es lo típico que casi todos empezamos. Luego seguí con osteopatía. Y a la vez, mientras estudiaba la carrera de osteopatía, con acupuntura, kinesiología... Muchísimas cosas. O sea, podemos decir que lo tuyo no fue tanto un clic como un proceso. ¿No? Te vas dando cuenta y luego sigue ahí un momento como más clave en el que decides dar el paso. Eso es. Que imagino que con miedo. Con mucho miedo. Con mucho miedo. Recuerdo que me ponía todas las noches un vídeo del UZU Blog. Supongo que sabéis quién eres, ¿no? Lo del camino del éxito, que lo conoce casi todo el mundo. Pues para mí ahí fue como un descubrimiento en aquella época. Y me lo ponía todos los días para ayudarme a tomar la decisión. Y la verdad es que lo recuerdo como que fue una de las claves que me ayudó. Sí. Madre mía, pues qué cambio. O sea, pasaría por tantos ámbitos de bombero a acabar de osteópata, pasando por derecho, policía, informático... Madre mía. Y ahora mismo tienes tu propia consulta de osteopatía, ¿no? Eso es. En la que intuyo que tratarás a bastantes personas. Y bueno, te quería preguntar un poco cuáles crees que son tú, desde tu punto de vista, vaya, los males que hay ahora mismo en la sociedad en el siglo XXI, de qué problemas ves tú en la gente. Porque intuyo que en tu clínica, aunque trates a nivel físico a la gente, también tiene vinculada una parte emocional, ¿no? O sea, yo creo que todos los problemas emocionales tienen su reflejo físico. Entonces, ¿qué problemas ves tú? Y bueno, sí, eso con tu experiencia en tu clínica. Vale. Sí, que además me la había preguntado, María. Es evidente algunas relaciones emocionales con el cuerpo, ¿vale? Lo que se llama la somatización de las emociones, que las sabemos todos, ¿no? Lo típico que te pone nervioso y a lo mejor la tripa, pues notas o que te sueltas un poco o que te pones un poco estreñido cuando tienes a lo mejor más estrés. Este tipo de relaciones las solemos hacer bastante normal. Las tenemos como muy cotidianizadas. Pero la realidad es que cualquier emoción en cualquier parte del cuerpo, que esto es una parte de la biodiscodificación, se queda como, si no somos capaces de gestionarla, se queda ahí como, no sé si bloqueada, se queda reflejada, voy a decir, en esa parte del cuerpo. Entonces, lo que más viene a la consulta, evidentemente casi todo el mundo viene con procesos de ansiedad que no tienen ni idea, que le dices, ¿tienes ansiedad? Eh, no. ¿Has tenido ansiedad? Eh, no. ¿Sabes lo que es la ansiedad? Y se te quedan pensando. Bueno, sí, pues no saben realmente lo que es la ansiedad. En cuanto se la dices un poco lo que es, te dicen, pues sí, entonces sí que tiene ansiedad. Y se ve muy rápido en la manera en la que respiramos, y es evidente que todo el mundo tiene ansiedad, no por nada, sino por, bueno, casi todo el mundo, por el ritmo de vida en el que llevamos. Es muy complicado el estar conectado con un ritmo natural, simplemente natural del cuerpo, estoy hablando, porque podemos estar haciendo muchas cosas, gestionando, pero en la conexión que tenemos que tener con nosotros tiene que ser natural, tiene que ser tranquila. Sí, de hecho, justo. Yo quería también un poco meternos un poquito en este tema, porque yo recuerdo cuando fui a tu consulta, yo fui a una de esas pacientes que le decías, ¿tú sabes lo que es la ansiedad? Y yo decía, pues yo nunca he tenido eso, ¿no? Como, eso se come. Y recuerdo que me dijiste una cosa que me marcó mucho, y me dijiste, respira. Y yo respiré, y me dijiste, ¿te estás dando cuenta de que respiras, digamos, desde los pulmones, no desde el estómago? Esa es ansiedad. Y quería que nos contases un poquito de dónde surge esa ansiedad y cómo podemos detectarla, porque a veces creemos que la ansiedad son cosas grandes, que le pasa a gente que está en un proceso quizá, pues, complejo, y la ansiedad nos puede pasar a cualquiera. Y yo creo que es importante tomar conciencia para poder trabajarlo. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo detectas si tienes o no tienes ansiedad? Vale. Primero, la ansiedad no es mala. La ansiedad no es mala, es un proceso que tiene el cuerpo, es un proceso natural, y es un proceso que te pone en alerta para enfrentarte a una situación donde necesitamos X recursos del cuerpo, ¿vale? Entonces, se nos va a elevar un poquito los niveles de cortisol, a ver, catecolaminas que también se eleven, vamos a agregar la adrenalina y demás. Por ejemplo, ahora para, en cuanto ha empezado a sonar la música del programa y demás, pues, es un pequeño proceso de ansiedad. Yo he notado que bloqueaba un poquito la respiración del abdomen, respiraba un poco más arriba. Bueno, es normal. Es un proceso natural del cuerpo. El problema es cuando estamos en un estado de ansiedad permanente, ¿vale? El problema de la ansiedad es que, bueno, el problema no, la ansiedad, perdón, es cuando tenemos, es la respuesta del cuerpo ante un miedo que tenemos de cara a futuro, ¿vale? Entonces, ¿cómo la detectamos? Si estamos respirando, no somos capaces de muchas personas, por ejemplo, le dices, coge aire por el abdomen, que no debería de hacerse voluntariamente, simplemente observarse la respiración. Si vemos que no estamos, cuando tú ves respirar un bebé, le ves que respira por el abdomen, como se hincha la barriga y se reduce. Esa es una respiración normal. Todo el mundo debería estar respirando así. Lo que pasa es que, claro, estamos, hay muchos factores que nos impiden, pues, el vientre plano, el six pack, todo esto, también nos hace el, que mantengamos como la tripa aquí y demás. Entonces, la manera de identificarlo es esa, observarse la respiración. Luego hay otros factores, que es cuando ya la ansiedad está muy en el límite, que son derivados por estos niveles de cortisol cuando los tenemos muy elevados, etcétera, que es uno de los mayores problemas que hay ahora mismo, ya que al tener tan elevados los niveles de cortisol, la corteza prefrontal, por ejemplo, se queda bastante anulada, el hipocampo se ve completamente inhibido, que es el área de cerebro que se encarga en la memoria, que hay gente que se cree cuando tiene un poco de edad, que tiene, que es como un príncipe Alzheimer o que tiene alguna historia de estas y simplemente es que tiene muchísimas edad. Simplemente. Y con corregirlo con cosas, no es complicado, porque luego, o sea, es complicado porque luego cada caso tiene su aquel, ¿no? Hay que ver de dónde viene, porque normalmente ya hemos dicho, son miedos a futuro y muchas veces estos miedos a futuro tienen una parte muy grande de creencias que tenemos adquiridas, ya sea de nuestros padres, de, pues yo qué sé, cualquier situación. Unos padres que hayan pasado, pues cuando a la época de la crisis, por ejemplo, pues ya nos van a influir a todos los hijos a tener una especie de miedo con el tema laboral, ¿vale? A lanzarnos, pues van a estar ahí como un poquito metiéndonos. Entonces, hay muchas veces que es complicado porque encontrar exactamente de qué te viene ese miedo cuesta un poco encontrarlo, pero realmente si nos ponemos a hacer cosas y a pensar menos, y a hacer cosas, me refiero a hacer, coger hábitos que sean sanos, que podamos hacer todos los días y que vayan a favor de no tener esa ansiedad, como pueda ser tomar el sol todos los días, simplemente, por ejemplo, con la influencia que tiene en la pineal, que es la que nos regula todo el ciclo del sueño, va a hacer que descansemos mejor, pues ya estamos remediando el favorecer el tema de la ansiedad, el hacer ejercicio en la naturaleza, que somos seres vivos, que la gente le dice es, parece que separa los seres vivos de los seres humanos, no, somos seres vivos, que necesitamos estar en contacto con la naturaleza permanentemente. Hay personas que no están en contacto con la naturaleza en meses, que se ponen sus zapatillas con suelas de goma y llegan a casa y sus otras zapatillas con suelas de goma se meten en la cama y a lo mejor, yo qué sé, es todo fibra. No tenemos un contacto con la naturaleza real. Entonces hay muchas maneras, al final, de remediarlo con pequeños hábitos. Justo, yo creo que también está muy relacionado con esta vida de ciudad, porque es verdad que cuando yo salgo de Madrid y me voy a un pueblo tal, es que veo un ritmo de vida totalmente diferente, o sea, como si el tiempo no existiese. Y es verdad que hablando con amigos, yo me di cuenta que al final uno de los mayores miedos que creo que tenemos actualmente, es verdad que en concreto mi generación, creo que al final hemos pasado y estamos pasando por momentos de crisis complejas, porque tú decías la crisis de 2008, pero y luego el coronavirus y después ahora la guerra de Ucrania, ¿no? Como que si suceden acontecimientos, que queramos o no queramos, nos van dejando una impresión en nuestro cuerpo de la que no somos conscientes. Y creo que luego también estamos relacionados con ese miedo al paso del tiempo, es que si no es ahora, no es nunca. Y vivir el presente creo que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, no sé, corréjeme si me equivoco, pero creo que la ansiedad y aprender a gestionar la ansiedad tiene que ver con aprender a vivir el presente y al final es salir a correr o leer o dedicar tu tiempo para simplemente estar. Eso, de alguna forma, yo creo que es gestionar la ansiedad, es trabajarla. No sé cómo es esto. Sí, hay que... Claro, has dicho varias cosas. Sí, es cierto que no nos ponemos muchas veces una meta clara, entonces es como que vamos a por todo, todos los días a hacer mil cosas y realmente no tenemos una organización como muy directa y es como estamos haciendo muchísimas cosas, pero realmente si tuviésemos una meta muy definida de dónde queremos ir, podemos hacer muchas cosas teniendo la paciencia suficiente como para llegar a esa meta que no tenemos paciencia prácticamente para nada, provocado, pues bueno, por todo el tema de las redes, de la tecnología y demás. Nos influye a veces negativamente, esto daría para otro capítulo, en esa prisa que tenemos siempre de conseguir todo ya y no, no se consigue nada grande rápido. Siempre hay que tener paciencia, sea lo que sea. Las personas, esto se, bueno, se ha dicho por ahí, yo lo he escuchado, no me acuerdo del mismo el autor, pero las personas excepcionales no hacen cosas excepcionales, sino que hacen cosas totalmente normales de una manera excepcional, que normalmente es tener paciencia y tesón todos los días para ir construyendo algo grande. Eso, por ejemplo, también en el vídeo este de Remi del Éxito lo decía, decía, pon este ladrillo de la mejor manera posible para hacer ese muro. No pienses todos los días, voy a hacer un muro, porque muchas veces te genera como esa ansiedad de intentar como tenerlo todo ya, es como lo que has dicho, esto se puede extrapolar a lo de vivir en la ciudad. Sí, vivimos en la ciudad, pero ¿de qué manera vives en la ciudad? Porque tenemos parques, tenemos árboles, tenemos el Madrid Río, la Casa de Campo, tenemos el Pardo, tenemos el Retiro, bueno, en este caso en Madrid, ¿no? Tenemos mil posibilidades de tener contacto con la naturaleza y luego parques, muchísimos. Entonces, vivir en la ciudad a un ritmo alto, sí, pero también puedes, al final me gusta verlo como excusas, porque realmente todos tenemos la posibilidad de tener contacto con la naturaleza, con tomarnos un pequeño respiro y no por ello dejar de hacer las mil cosas que hacemos de una manera tranquilas. Sí, sí. Tal cual. Yo iba a decir también un poco eso de que la vida en la ciudad al final nos acelera y yo me lo noto a mí misma de estar en mi casa, a lo mejor llevo toda la mañana tranquilamente en mi casa, pero salgo a la calle, entro al metro y empiezo a correr. Y digo, ¿por qué voy corriendo si voy con tiempo? Me sobra tiempo, pero bajo las escaleras corriendo y se me va el metro y digo, joder, tal, que viene el siguiente en dos minutos. Pero yo ya voy corriendo, me frustro porque no me estoy dando la prisa suficiente. Es como, ¿por qué tenemos tanta prisa por hacer las cosas? A lo mejor es mejor parar, respirar un poco, plantearnos nuestros objetivos de vida, ir poco a poco por esas cosas. También yo, por ejemplo, desde mi punto de vista que estoy metida en temas de emprendimiento, de formación de emprendimiento y tal, siempre te dicen, pues la carrera por ser el primero es que tienes que sacar tu empresa antes que el otro porque es que vas a ser mejor. Pues a lo mejor prefiero tardar un poco más que el otro en sacarlo, pero sacar mi producto, mi proyecto bien como yo quiero que sacarlo corriendo por lanzar las cosas, ¿sabes? O sea, creo que vivimos en un modo constante de prisa que nos vendría muy bien parar y respirar como hay que hacerlo. Y nada, también con esto del tema del emprendimiento, lo utilizo para preguntarte cómo ha sido para ti montar tu clínica de osteopatía. ¿Has tenido mucha ansiedad, mucho miedo a la hora de lanzarlo? ¿Cómo ha sido ese proceso? Vale. Pues, no sé, esto muchas veces lo pienso y digo, ¿ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido suerte? ¿No ha sido suerte? Yo no creo en la suerte, absolutamente nada. Entonces, realmente yo he tenido posibilidades porque en un momento determinado un familiar me dio la opción de poner en su casa que tenía sitio y él, pues bueno, se le ocurrió esa idea de montar ahí una consulta y la monté. Desde nada, nada más acabar el tema de masaje, empecé ahí a tratar. Y a raíz de ahí, pues simplemente fue evolucionando, evolucionando, evolucionando. Cuando ya allí tenía la consulta llena, pues la saqué, me fui a otro sitio. Bueno, he ido probando varios sitios, pero realmente la clave ha sido, pues eso, tuve la posibilidad con un familiar que me dejó una habitación en su casa. Y ahí fue como empecé la consulta. O sea, luego es complicado, además esto, a todos los terapeutas que no desistan porque es muy complicado. Hay muchos momentos en que no tienes pacientes. En que cuando empiezas, ¿vale? Hay muchos, dices, joder, esta semana de repente tengo a lo mejor, yo qué sé, dos pacientes o un paciente. Y sin querer te preocupas mucho. Que no está mal. Es una preocupación positiva porque te va a hacer que te muevas y va a hacer que busques por otro lado y demás. Pero es duro no desistir y caer en algo más fácil de, me meto en un centro o me meto en una clínica o me meto que al final se da muchísima explotación, como en casi todos los sitios, ¿no? Donde hay esa posibilidad. Y se paga muy poquito la gente que está ahí tratando para otra persona. Entonces, animo a todos los que estén empezando, si lo están escuchando, que no desistan. Aunque tengan pocos pacientes, que busquen. Que busquen la manera, siempre hay maneras. Siempre hay maneras, sí. Así un poco, para acabar, queríamos hacerte varias preguntas. Una de ellas, bueno, iba a preguntarte un poco porque eras que dijese como algún tipo a la gente para encontrar su vocación, pero he decidido cambiar la pregunta. Creo que es más bonito preguntarte por una frase que a ti te haya marcado a nivel vital. O sea, es muy amplio. Pero creo que hemos hablado muchas cosas y me parece que se queda corto preguntarte solamente por, oye, ¿cómo encuentro la vocación? Porque es una pregunta además un poco, bueno, que se queda corta. Entonces, algo que a ti te haya marcado en tu vida que digas, mira, esta frase es una frase que llevo conmigo porque me ha ayudado a crecer. Uf, qué complicado. Hay tantas cosas. Vale, una frase. Bueno, no sé si es una frase, pero algo que llevo a rajatabla desde el inicio es no escatimar absolutamente nada la inversión en estudiar. Absolutamente nada. Yo todo el 90, más del 90% de lo que yo he ganado lo he invertido en estudiar, en seguir estudiando, seguir estudiando y a día de hoy lo sigo haciendo porque es que rápido se ven los resultados. No, no escatimar, no escatimar, de verdad. Vale, pues nos quedamos con ese, con esa reflexión. No sé si quieres preguntar alguna cosita más. Elena, tenemos un par de cositas más pendientes y poco tiempo. Yo iba a hacer, no sé si quieres hacer alguna otra pregunta. Yo iba a hacer la pregunta que hacemos siempre y que, como no, voy a hacer esta vez. Y es, ¿con qué animal te identificas y por qué? Con el lobo. ¿Con el lobo? Con el lobo, sí. No sé si me identifico o es que me fascina porque desde pequeño siempre me ha gustado. Pero sí, me identifico un poquito, yo creo, con él. Porque también soy muy territorial y también soy muy, muy de manada. Alfonso estará contenta, contento. Es que justamente en este podcast hay una sección que se llama Wolf Spirit, precisamente porque uno de los chicos, Alfonso, que lleva una de las secciones, su animal totem es el lobo. Y bueno, es un animal muy especial. También es mi animal favorito, me parece un animal precioso y muy profundo. Así que me encanta. Y un par de preguntillas más. Si tuvieras que traer a alguien al podcast, ¿qué digas? Buah, me fliparía escuchar a esta persona. Por cualquier cosa, ¿quién sería? Pues mira, se llama Sara García Cacho y en Instagram está como Saint Sara y sabe muchísimo, fue profesora mía en la carrera de anatomía, pero vamos, no tiene, o sea, no sabe mucho de anatomía, evidentemente, pero es fisio y está muy metida en todo el tema endocrino de la mujer y es una pasada lo que sabe, una pasada. Vale, pues contactaremos con ella. Y para que la gente contacte contigo y pueda encontrarte, ¿cómo puede buscarte? Pues, eh, osteopatía integral en Instagram, la web es osteopatía integral Madrid, creo, bueno, si ponen osteopatía integral a Alejandro Carrasco, seguro que por ahí me encuentras. Lo dejamos en la descripción. Pues tenéis ahí toda su información. Muchísimas gracias una vez más por escucharnos después de tanto tiempo y nos vemos muy prontito. Un beso. Chao. Gracias, chao. Suscríbete a nuestro canal de Patreon, Socialpreneurs, para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado, participar y ser mencionado en nuestros episodios, acceder a nuestra comunidad o incluso ser asesorado por nuestro equipo. Ah, y lo más importante, nos apoyarás para que podamos seguir creando este contenido y hacer crecer el podcast. Puedes escucharnos a través de Spotify, YouTube, Apple Podcast o Google Podcast. También puedes seguirnos en redes, arrobaSocialpreneursP en Twitter, Instagram, Facebook y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs.gmail.com ¡Gracias! ¡Gracias!